...resumito. Así que bueno, más que nada, cuídense, disfrútenle del sexo, me encanta el sexo, pero cuídense para que esto no pase aquí ni en ningún lugar del planeta. Se lo dedico a Néstor Enbloque, que lo grabó después de papá. Escuchá de verdad primero papá. ¡Montóndame, hermano! ¿Cómo? ¿Por qué no me dejaste soparir la vida a tu lado? ¿Dejando mancharlo a tu regazo? Igualmente, te perdono y te amo. Escuchá de verdad. ¡Vale, macho! Gracias mamá, tira al cielo con el alma y mi vida que estuve. Me voy a hacer que deje de fuera. No te quiero adentro. Sabes, mamá, hoy te voy a nombrar, si te escuchas la mano y subiendo con él, me empiezo a creer y quizás de acuerdo en que no nací. ¿Por qué no me dejaste de dormir? ¿Por qué no me dejaste de dormir? ¿Por qué no me dejaste de dormir? Y como se sufre, cuando veo a nacer 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 Y como se sufre Y como se sufre Y como se sufre, cuando veo a nacer 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 No tiene el papá de tu mano Pero bueno, debe ser que tu hijo de sus odios No hay nadie, no hay nadie ¿Sabes? A ver, el que chiflo, chifate El que chiflo que no pate Que no pate el que chiflo A ver si te aguantas Si también te enamoraste, papá Es mucha de verdad Que no pate el que chiflo Que no pate el que chiflo Pero bueno, debe ser que tu hijo de sus odios Pero bueno, debe ser que tu hijo de sus odios No hay nadie, no hay nadie ¿Sabes? 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 de su amor, si ella me quiera con tu amor, escucha, chifra, 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 será que nunca le escucho, hoy día de su vida, nadie le viene a mi amor, si ella me quiera con tu 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 amor, ¿Será que nunca le sucedió, que cuando con el sendero se enamoró, hoy día que su hija me quiere separar, hoy día que mi amor está tu vida, suena, 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 que nunca le sucedió, que cuando amanecer te vas enamoró, hoy día que su hija me quiere separar, hoy día que mi amor está tu vida, es más duro, es más duro, es más duro, es más duro, es más duro. Esas uno, esas uno, esas uno, esas uno real Esto fue escuchar Muchísimas gracias Vamos, vamos, gracias Muchísimas gracias, Manche, no fue escuchada Un día más, un día más Muy bien, ¿eh? Había gente que todavía no quería Vinimos de muy lejos Estuvimos en Paisantú, en la Fiesta de la Cerveza Y vinimos para acá Muy contentos la verdad de estar acá Porque la pasamos muy bien, la gente cansó Y bueno, gracias por compartir con nosotros Yo sé que por ahí no creen en el cariño que pueda tener una banda para ustedes Porque se hacen todas las estrellas Pero las estrellas están en el cielo, amigo Escuchás otra cosa Mándale nomás Aménse pronto No pierdan el tiempo El rencor Solo mata el alma y la iglesia No pierdan el ritmo No pierdan el tiempo ¡Gracias! 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 Seguiremos nada haciendo fuego Feliz señor amigo Esto es LAPE, LAPE Un cordero completo para papá Tiene un huella en la tierra Cuando se crece el apoyo Es como gusto Se mueve la de amor Hombre, si no me has pensado Que no hay peligro Y de la lucha y de la sierra Las ropas de tu amor Escucha y baila Quiero que en medio de su amor Te gustó Cuando te gustó Te gustó la vida Rolito tu corazón Cuatro ver Y una barca de marcha De la gente que va a dormir Sigue bailando, mi amor A ver, si no te gustó ¡Vamos! Nos vamos ya Los quiero escuchar una chica Se me voy tranquilo ¿Vale? Sigue bailando Vamos, vamos a estar Se amaron Se amaron Se amaron Se amaron Una vez más Sigue bailando Gracias No sabe No sabe No sabe No sabe la aparición Hay más Hay más No sé No sabe Si te va a entrar Con amor Tú sabes Te gustó No haces Y tu ​huévo No olvidé Enseñar Delove ¡Gracias por ver el video! 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 Porque una vez tu eres la artista y ahora que te danza, si te danza, si te danza, si te danza. Porque una vez tu eres la artista y ahora que te danza, si 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 te danza. Yo lo vi, 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 lo vi. Te pagaron, te pagaron para ir por el cupido, guacho. ¡Gracias! 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 Mi huella y mi senta ahora es mi casa Yo sé que lo quieren ¿Quién te va? No, papi lo pato, aquí es que te pago Yo sé que lo quieren Pero papi lo mató a mi mierda ¿Quién te despedirá? Pocorí Apocalipsis Lo mató a mi mierda Yo sé que lo mató a mi mierda ¿Quién te despedirá? Papi lo mató a mi mierda ¿Dónde lo mató a mi mierda? ¿Dónde lo mató a mi mierda? ¿Quién te despedirá? Ya estás feliz es que te vas Yo lo compré no me olvidarás Yo lo compré no me nunca olvidarás Yo lo compré no me nunca más Que salizá Hace mucho tiempo que te quieres vivir, triste, maldita, yo te voy a vivir por maldito, y te vas a vivir por maldito, y te vas a vivir por maldito, y te vas a vivir por maldito. Yo me quedo aquí en Saúl País, cuando te despedirá por él, cuando te despedirá por él. Muchísimas gracias, así me despedimos, gracias a Saúl. Y te vas a vivir por maldito, y te vas a vivir por maldito, y te vas a vivir por maldito. Cuando te despedimos, ya sube y al triste ni traveler, y te vas a vivir por maldito. Sí, 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 dari, pero con tu nueva risa olvidarte de mí. Yo habe clic en Seguil, me quedo aquí cuando te despedimos, voy a morir. ¡Suscríbete!